En los últimos cuatro años, Aguascalientes ha recuperado y superado los índices de crecimiento económico de finales del siglo XX. Hoy es una moderna entidad con los más altos niveles de industrialización, seguridad, educación y calidad de vida en México. Ubicado en el centro del país, somos un punto estratégico en logística y con acceso carretero y ferroviario próximo, tanto a la frontera norte con Texas como a los puertos de Tampico, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Se cuenta con vuelos internacionales directos a Los Ángeles, Dallas y Houston, así como las ciudades de México, Monterrey, Tijuana, Cancún y Puerto Vallarta. En cuatro años, el tráfico de pasaje aéreo ha crecido 84%, el más alto del grupo aeroportuario del Pacífico. La oferta hotelera es de más de 4.500 habitaciones. En cuatro años y medio se han generado más de 60.000 empleos, 20.9% más que los dos sexenios anteriores, con un crecimiento anual del 6.1% de trabajadores registrados en el IMSS, el cuarto más alto a nivel nacional. Tenemos 45 años sin huelgas, cifra récord en México y que demuestra gran estabilidad laboral y financiera. Que con cifras del INEGI, nuestro estado creció un 12.4% en 2014, primer lugar en México. Banamex City Group confirma esta cifra, ya que para ellos el estado creció 11.4% el año pasado y para este pronostica un crecimiento del PIB del 7.8%. Además, para el Observatorio Económico México Cómo Vamos, somos campeones en crecimiento económico y ocupamos el tercer lugar en competitividad con datos del INCO. Nuestra fuerza laboral está conformada por medio millón de personas, en su mayoría jóvenes con alto grado de escolaridad. Aguascalientes sostiene el Premio Internacional a la Innovación en la Escuela Pública de la World Didact. Somos primer lugar en la prueba PISA de la OCDE en matemáticas, segundo en comprensión de la lectura y tercero en ciencias a nivel nacional. Y cuenta con la Universidad Bilingüe El Retoño, la primera de su tipo en México. Es importante mencionar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución apoyada fuertemente por la actual administración estatal, está catalogada entre las cinco mejores universidades del país y se construyó el Campus Sur, con carreras orientadas a la manufactura. Actualmente contamos con 19 parques industriales listos para recibir cualquier tipo de inversión y se cuenta con un anillo de poder eléctrico para garantizar el suministro. Se han anunciado 110 proyectos, 73 en el sector automotriz y 37 en otras ramas de la industria, sumando una inversión de más de 83 mil millones de pesos. Destaca Nissan Motor Company, que invirtió 2 mil millones de dólares en la primera etapa del nuevo complejo automotriz, inaugurado en noviembre de 2013, siendo la mayor inversión extranjera directa en el país. Aquí en Aguascalientes tenemos una infraestructura mundial en el lugar, tenemos tiempos de comunidades y tenemos el apoyo de líderes de gobierno que entienden el valor de las partners públicas y privadas y que compartan los compromisos de Nissan para la movilidad accesible y sostenible. Además, en junio de 2014, Renault-Nissan anunció su alianza con la automotriz alemana con un crecimiento del 28% en 2014, lo que representa un tercio del PIB estatal y se espera superar el millón de automóviles producidos al término de 2017. Aguascalientes aparece en el tercer lugar de las entidades con menores niveles de percepción ciudadana de corrupción en el país, según el estudio México, Anatomía de la Corrupción, elaborado por el INCO y el CIDE. Somos la única ciudad en América Latina con tres anillos periféricos y con un moderno código urbano que le da sustentabilidad y mayor viabilidad a la capital. De manera palpable, se demuestra que Aguascalientes es el pequeño gigante de México. Diversas instituciones, certificadoras y revistas especializadas lo subrayan cotidianamente. Las reconocidas calificadoras Standard & Poor's y Fifth Ratings ratificaron por cuarto año nuestra calificación crediticia por el buen manejo de las finanzas, colocándonos al nivel de ciudades como Barcelona y Milán. El Banco Mundial nos califica en segundo lugar a nivel nacional para abrir una empresa y para hacer negocios. La revista inglesa Financial Times nos coloca dentro de las cinco ciudades de América donde es mejor invertir. Y la revista Forbes considera a Aguascalientes como la joya del país que ha contrarrestado los efectos de la desaceleración económica nacional. Además, la revista especializada Site Selection considera a nuestra entidad como una de las 12 mejores áreas de crecimiento e inversión en el mundo. Aguascalientes es uno de los estados más seguros de México y es el primero en contar con mando único de policía 100% acreditado. Diversas empresas instaladas en entidad reconocen al gobernador por haber instaurado un clima de seguridad y de crecimiento que han consolidado a la entidad como un espacio de privilegio para las inversiones. Así lo han corroborado en visitas a la entidad del viceministro de Asuntos Exteriores de Japón y los embajadores de Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Japón, Países Bajos, Portugal, Taiwán y Uruguay. Además, en marzo pasado nos visitaron 13 embajadores de la Unión Europea quienes constataron de la Unión Europea quienes constataron 13 embajadores de la Unión Europea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.